Sebastián, tocando en vivo Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta Vivo imaginándote, solo imaginándote Pero el amor se escapa aunque yo te mienta Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, no sé lo que estás sintiendo Pero yo me estoy muriendo, no aguanto más Bailar contigo y perdernos esta noche Bailar contigo sin que importe nadie más Bailar contigo en la arena y los tambores Tienes la llama que enseña en mi alma y nos hace guayar Se hace un segundo, tocando en vivo Vivo y imaginándote, solo imaginándote Tienes la llama que enseña en mi alma y nos hace guayar